Uno de los centros educativos que ha tenido problemáticas para poder iniciar lo que es el ciclo escolar 2014 es la Escuela de Atención a Niños Especiales, ya que hasta el momento no se tiene la contratación de los docentes que estarán fungiendo durante el ciclo escolar 2014. La Escuela de Educación Especial, pues queremos decir que tiene abiertas ya las puertas del establecimiento, tanto en el módulo de síndrome de Down como en el módulo de no oyentes, y las inscripciones están ya abiertas para todos los padres de familia y alumnos que podamos tomar en nuestro centro educativo. Lamentando que el personal docente de nuestra escuela es por contrato y por el momento no se ha hecho la firma de recontratación, pero el personal docente que elaboró durante el ciclo escolar 2013. Según las versiones que dieron los docentes a este medio de comunicación, ya se tuvo el primer acercamiento con supervisores educativos, donde se les ha confirmado la entrega de los contratos para poder desempeñar el papel de docente durante el 2014. Mientras tanto, ellos han iniciado con el proceso de inscripción de manera voluntaria. Estamos presentes ya nuevamente en el establecimiento, voluntariamente haciendo las inscripciones y para dar inicio al centro a las clases correspondientes al ciclo escolar a partir del 16 de enero. Gracias a Dios, el supervisor del sector de nosotros, licenciado Carlos López, él nos hizo el llamado para que las docentes que estuvimos durante el ciclo escolar 2013, pues nos hiciéramos presentes al centro educativo en forma voluntaria, con la seguridad de que si los contratos van a ser tomados en cuenta y que vamos a volver a firmar contrato, y a ese llamado nosotros estamos presentes. Durante este año se espera superar la atención a niños. En el año 2013 se atendieron a 71, se espera que en el 2014 sean 80. Con imágenes de Giovanni Robles, reporta para 4 News, Sigrid Navarro.